Muy buenas noches amigos de todo el país, bienvenido nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte Pérez, que es el jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos muy agradecidos de su atención esta noche y esperamos que el programa que le traemos hoy sea de su total agrado. Vamos a hablar del sector empresarial. ¿Qué piensan los empresarios dominicanos de la situación política, económica y social del país? ¿Tienen acaso o tienen la posibilidad de una oferta que ayude a mejorar las expectativas de la República Dominicana? Nuestro invitado esta noche es el licenciado César Dalgán, quien es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, que es la cúpula del sector empresarial. Doctor Dalgán, es un placer tenerlo con nosotros. Miguel, un placer. Héctor, qué bueno estar aquí esta noche con ustedes. Ahora, ¿cómo visualiza? ¿Cuál es la visión del sector empresarial dominicano, de la situación política, social y económica de la República Dominicana, de sus perspectivas inmediatas, en víspera de un proceso electoral que promete ser muy complejo y difícil? Hay una visión optimista del país. Y los elementos que usted plantea, tanto lo político, lo social, lo económico, al final confluyen en un solo espacio, que es el país. Y hay una visión muy optimista del país. Hay una visión optimista del país por el camino que hemos venido recorriendo. Gústenos o no, las cifras macroeconómicas han colocado a la República Dominicana en el tope de nuestra región en los últimos años. Gústenos o no, durante más de cinco décadas, este país ha sido capaz de ininterrumpidamente celebrar elecciones y hacer transiciones pacíficas. Gústenos o no, en el aspecto social, el país ha avanzado. Entonces, desde el sector empresarial no hay otra cosa que no sea creer en el país. Ahora bien, esa creencia también conlleva un nivel de responsabilidad. Yo leí en estos días un artículo interesante de un periodista que hablaba no solamente de la ya famosa responsabilidad social, sino también de la responsabilidad política que se debe tener. Y para esa responsabilidad política, pues precisamente que las instituciones funcionen, que las reformas estructurales pendientes en la República Dominicana puedan producirse, que los cambios que requiere nuestro país, aún en ese ambiente de optimismo que sentimos, puedan darse. Porque hace tiempo que nosotros dejamos de depender de lo que ocurre solamente aquí adentro. Nosotros somos una isla, pero no estamos aislados de lo que ocurre allá afuera. Hay factores que no controlamos y es por eso que con responsabilidad también hay que enfrentar muchos de estos cambios. ¿Cuáles son las reformas que están pendientes a las que usted hizo alusión? Bueno, previo a entrar fuera de cámaras hablábamos de los años 90. Y precisamente en los años 90 fue prolífera la ola de reformas que se vivió en la República Dominicana. No olvidemos que fue en los años 90 que nos dotamos de un código tributario que todavía está vigente hasta la fecha en el año 92, de un código laboral que todavía está vigente hasta la fecha, de la ley de zonas francas, de la ley de inversión extranjera, de la ley de telecomunicaciones. Todas esas leyes que hoy sirven de plataforma para lo que es el nivel de desarrollo que hemos podido alcanzar en los últimos años, vienen de los años 90. Pero ya de eso hace 20 años, don Miguel y Héctor. Ahora, yo espero, yo recuerdo perfectamente que esas reformas fueron adoptadas cuando el país estuvo al borde de caer en el fondo. Yo espero que no necesitemos estar al borde nuevamente del fondo para asumir las responsabilidades que todos tenemos en el país. Y precisamente hay muchos ejemplos de cómo cuando los países tienen estabilidad, cuando los países no están en la parte baja de la ola, sino en el momento de la cúspide, pues producir estas reformas es saludable. Y producirlas sin confrontación, sino producirlas de mutuo acuerdo. Cuando usted ve que se puede convocar a sectores y participa el gobierno, participa el sector privado, participa el sector laboral, participa el sector social, lograr esos niveles de diálogo, pues estas reformas no deben ser ni postergadas ni mucho menos obviadas. Ahora, los resultados de muchas de esas gestiones parecen indicar que mucha gente se sienta a la mesa de negociación, más que con el propósito de concertar acuerdos o arribar a acuerdos, entorbecerlos, ¿no? Hay de todo. Y muchas veces pesan más los intereses personales e individuales que los intereses colectivos. Y quizás uno de los principales retos que vivimos precisamente en estos momentos es encontrar esos puntos de interés común que nos permitan identificar con tiempo las cosas que hay que cambiar y que esos cambios puedan producirse. Cuando se anunció que se había propuesto la firma del pacto eléctrico, después de una prolongada discusión que parecía que se habían logrado conciliar todos los intereses encontrados en esa discusión, al borde de la firma de pronto hubo algunas objeciones de último momento que frustraron el esfuerzo. Naturalmente no se trata solo de la búsqueda de un pacto para llegar a un acuerdo en un área de negocio en la República Dominicana. Estamos hablando de uno de tres pactos fundamentales establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue una ley aprobada con el consenso de toda la sociedad dominicana. ¿Cuál es la posición y cuál ha sido la reacción de la cúpula empresarial dominicana y del sector en sentido general? Mire, nosotros hemos manifestado públicamente y lo hicimos conocer al país en un comunicado suscrito por todas las organizaciones empresariales que participaron en este proceso, que lamentamos que en esta ocasión la convocatoria no haya culminado con la exitosa firma de un pacto. Porque quizás entendemos que fue una coincidencia o fue un capricho de un momento, y no fue así, don Miguel. El pacto eléctrico fue negociado por mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo durante tres años con representantes del gobierno, del sector laboral, del sector social, del sector empresarial. Se arribaron una serie de consensos, más de 200 consensos. Hubo algunos puntos que quedaron en disensos. De hecho, algunas de nuestras propias propuestas del sector empresarial no fue posible llegar a consensos. Pero en estos procesos de concertación, eso es parte del proceso. Lo que sí reconocimos fue que el resultado de esas reuniones, al menos trazaron una hoja de ruta y plasmaron en un documento compromisos que quizás algunos digan, bueno, si se cumple la ley, tú no tienes que tener compromisos adicionales. Pero si la ley no se ha cumplido y tú tienes la veeduría de otros sectores, hay garantía de que eso pueda ocurrir. Y por eso, un sector fundamental para el desarrollo de la República Dominicana, como es el sector eléctrico, el hecho de que en esta ocasión no hayamos podido hacerlo, pues fue frustratorio. Sin embargo, confiamos de que en un futuro esto pueda ser revisado y todos aquellos actores que entiendan que por una razón u otra se alejan de lo que ahí se ha plasmado, pues se sometan al proceso y también puedan asumirlo. Pero algunos de los puntos que están incluidos en el pacto eléctrico, tenemos entendido que en la práctica se han comenzado a aplicar. Se puede decir que la parte de la reforma en el sector eléctrico está más avanzada que el otro pacto, que es el pacto tributario, el pacto fiscal, que en el orden se estableció primero educativo, luego eléctrico y luego el pacto fiscal. ¿No se ha contemplado ante el tranque que se ha producido con el segundo, con el pacto eléctrico, abordar entonces el pacto fiscal? No, la cronología ahí es importante porque no puede haber un pacto fiscal si no se sabe cuál va a ser el costo del sistema eléctrico. Es correcto. Eso es lo que se ha legado, eso es lo que se ha legado. No, pero... Pero algunas de las acciones quizás del pacto eléctrico se han ido aplicando. Bueno, eso sí, pero hay habido muchas inversiones a pesar de que algunos sectores indican lo contrario. Pero hay cuestiones fundamentales y yo por eso al principio de la conversación hablaba de institucionalidad. La Ley General de Electricidad de la República Dominicana viene del año 2001 y todavía a la fecha hay una serie de instituciones que coexisten en el sector eléctrico que muchas veces sus propias funciones no están claramente definidas. Tú tienes un Ministerio de Energía y Minas, pero tú tienes una Superintendencia de Electricidad, una Comisión Nacional de Energía, una CDE, unas distribuidoras, unas generadoras, unas transmisiones todavía sin roles claros. La estructura administrativa es demasiado pesada. Entonces, el pacto planteaba una reforma estructural dentro del propio marco legal vigente que pudiese ser lo más eficiente y más efectivo. Pero lo que hablábamos también, no es posible que año tras año se sigan acumulando pérdidas en las distribuidoras de alrededor del 30%. Y yo a veces eso lo aterrizo cuando hablamos, quizás para que los que nos están viendo en su casa entiendan. Cualquier empresa, grande o pequeña, que todos los años esté dejando pérdidas por la tercera parte de lo que produce, ya el segundo año hay que cerrarla. Entonces, hablar de un pacto fiscal como un hoyo, como el que todavía tenemos en el sector eléctrico, no es posible. Hablar de una transición hacia una tarifa técnica que permita transparentar los costos, hablar de promover energías renovables. Es verdad, todo eso hay muchas cosas que se han avanzado, se están cumpliendo, muchas otras están plasmadas en la ley. El problema, a mí me parece, no he hablado de eso con nadie en el sector de oposición, pero a mí me parece que los temores de la oposición radican en la búsqueda de la tarifa técnica, que es uno de los objetivos fundamentales del pacto. La tarifa va a descender, a los grandes consumidores le va a bajar y a los pequeños consumidores le va a subir. Y eso es una realidad. Y eso es una forma de transparentar el sistema. Yo lo entiendo perfectamente. Pero yo voy más allá, y quizás desde la óptica no partidaria, no político partidaria, los compromisos que se asumen en el pacto van más allá de una gestión de gobierno. Y es por eso que tanto el compromiso del partido que coyunturalmente ejerce el poder, como el de aquel que tiene vocación de poder, es fundamental. En el caso del PLD no se puede hablar de coyunturalmente, sino permanentemente. Pero estamos hablando que hay compromisos a seis meses, a 18 meses, a tres años, a cinco años. Posiblemente algunos de esos compromisos se han asumido por un partido diferente al que actualmente ejerce el poder. Entonces ese consenso entre todos los actores políticos es fundamental. Y es lo que llamamos el principio de la continuidad del Estado. Bien, si usted me lo permite, licenciado, tenemos que hacer una breve pausa, regresamos después de ella. Por favor continúen con nosotros en Edición Nocturna. ¡Gracias!